Por fin, Ghost, la sombra del amor, tuvo este gran estreno que se merece con un elenco renovado, muchos aplausos, una historia magnífica que sin duda alguna se basa en esta película de los noventas que cautivó y que sigue cautivando a muchos porque el amor sigue presente más allá de la muerte. Y quien estuvo en este gran estreno, nuestra querida Alondra, así que Alondra, arráncate con tu información. El Teatro San Rafael nuevamente sube el telón para arrancar con una maravillosa temporada, presentando nuevamente la fabulosa puesta en escena Ghost, la sombra del amor, el musical. ¡Sí! ¡Ghost vuelve a los escenarios con una presentación de estreno exitosa y teatro agotado! En el estreno desfilaron varias celebridades invitadas, así como parte del elenco de esta obra musical, que seguramente se convertirá en una de las favoritas para el público. Ghost es una historia de amor que hará vibrar al espectador, llevándolo a vivir un abanico de sentimientos y emociones, junto con los protagonistas, todos los actores y bailarines que forman parte de esta maravillosa producción, así como sus efectos especiales que dejarán impresionados a todos los espectadores. El productor Maurice Hilbert dedicó unas bellas palabras a todo el elenco y al público presente. Tengo que agradecer, porque siempre la palabra más hermosa en una noche como esta es gracias. Es un esfuerzo enorme de un equipo humano, brillantísimo. Todos estos actores que ustedes ven en el escenario, a los que alternan, que han estado ahora en el escenario, a todo nuestro equipo técnico, a todo el equipo de producción, a todo el equipo del teatro. Ustedes saben lo que es estar en este momento en el teatro después de los dos años de pesadilla. Ghost, la sombra del amor, se estará presentando a partir del 3 de marzo en el Teatro San Rafael y estará únicamente 12 semanas. Los invitamos a visitar la cartelera. Reporto para Vámonos de Vagos, Alondra, Perea.